La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenas tardes. Es una prueba de audio. Aquellos que se encuentren en este momento en la sala, agradezco, me confío en muy buenas tardes, perfecto. El audio, por lo menos para algunas personas, es correcto. Bien, muchísimas gracias. También les pido que confirmen si están observando la pantalla de fondo. Bien, perfecto. Bienvenido nuevamente a la gente de Bogotá. Una buena costumbre, siempre se presentan, por lo menos la gran mayoría, diciendo de qué ciudad, de dónde están participando en este momento. Bueno, muchísimas gracias. También gente de Bucamaranga, de Medellín, de Lima, de Quito, de Trujillo, de Perú, perfecto. Más gente de Colombia. Bueno, importante clase en una jornada bastante movida en los mercados. En el cierre del mes de abril y dando iniciativa al nuevo mes de mayo. A todos aquellos que se vayan sumando, los contacto unos cuatro minutos. Preparen cuadernos, bolígrafos, todo lo que requieran para tomar nota. En un ratito nomás estaremos dando comienzo. Un abrazo y hasta dentro de unos minutitos nada más. Perfecto. Muy buenas tardes a todos. Les habla Facundo Molina. Nos encontramos en la última jornada del más que movido mes de abril. en donde hemos optado por compartir uno de los temas que a mí más me apasiona y entiendo es de las claves de toda persona que quiera dedicarse a estos mercados, por lo menos con cierta seriedad y profesionalismo. Y lo he titulado Apostador o Casino. Y les pregunto a todos los que están presentes, a todos los que se fueron sumando en los últimos minutos, de qué lado quieren estar y realmente con mayor sinceridad en cuál lado están. Bienvenida a toda respuesta. Así a mi modo de poder ir respondiendo y compartiendo, los voy conociendo. Pero más que nada son respuestas para ustedes. Eso sí, respuestas para ustedes. A los que no me conocen, mientras van pensando qué responder, si son apostadores o les gustaría hacer casino y realmente en qué situación están en este momento. Les comento que, como les mencionaba, mi nombre es Facundo Molina. Tengo unos cuantos años y una mayor cantidad de horas observando gráficos y tomando decisiones en el mundo del trading. Comencé en el año 2001-2002. En el 2003 abrí mi cuenta real, mi primera cuenta real, y hacia el año 2005, dos años después, comencé a compartirme conocimientos a partir de webinarios, desarrollo de análisis, viajes con América Latina. Y acá, unos cuantos años después, mantenemos esta pasión, o mejor dicho, lo hemos incrementado en una gran cuantía. Y junto con XM estamos brindando un ciclo de webinarios durante estos meses, compartiendo comentarios y también información desde el punto de vista de análisis técnico, análisis fundamental y otras noticias e informes de relevancia que entendemos pueden ser de utilidad para los que desean desarrollar el trading de mercados. Mientras me presentaba, acá voy a decir unas preguntas y desde ya, lógicamente, las respuestas es, quiero estar del lado del casino, del lado del casino. Algunos hablan que dicen que todavía son aprendices, que todavía no tienen el tiempo, pero la mayoría, lógicamente, hablan y dicen, quiero estar del lado del casino. La pregunta también les dije, actualmente, ¿de qué lado están? Y con la sinceridad, porque vaya que estos mercados los llevan a uno a tomar decisiones y esas decisiones muchas veces son fuertes apuestas con importantes riesgos y vaya que feo si ganamos, si me escucharon bien, los movimientos que favorecen nuestras posiciones y nos regalan buenas ganancias, a veces hacen generar distorsiones de lo que realmente es la vida del trader. Pero un poco lo voy a dejar para que esa pregunta se la responda en su evolucional. Manuel me dice, algunas veces soy apostador, pero la idea es ser casino. Bien. Aquí Nia me dice, yo estoy desde cero, no sé mucho sobre los webinars que estoy viendo para ir finalizando. Bien, Nia, adelante, perfecto. Acá con la mayor sinceridad, Evans me dice, yo soy apostador. Alfredo comenta que me encanta la sensación de revancha. Gustavo se sincera, dice que no quiere ser apostador. Perfecto. Luis también dice, quisiera estar del lado del casino, pero estoy del lado del apostador. Bueno, excelente. La idea un poco es ir respondiendo esto y de a poco ver en qué contexto. Es una pregunta, lógicamente, que se las hago en el inicio para que ustedes se las hagan y a medida que vayan recibiendo algunos conocimientos con los que vamos compartiendo, el objetivo también es que se vayan respondiendo y les sea de utilidad. Bien. Muchísimas gracias a todos los que se animaron a ir respondiendo. Y voy a comenzar con este webinario, con una frase, o mejor dicho, con una pregunta. Le puse dos signos de pregunta antes de comenzar. ¿Pierden los ignorantes, los jugadores o los faltos de disciplina? Te pregunto, ¿no? ¿Pierden los ignorantes, los jugadores o los faltos de disciplina? Una pregunta para ustedes. Y la realidad es que no se las voy a responder. Pero tómenla. Y acto seguida, o acto seguido y con diferentes colores, porque también fui ordenando el webinar de esta manera. Tomo una frase de una persona que me ha enseñado muchísimo, que es Alexander Elder. Lo he leído, lo he escuchado y he conversado. Y dice que todo ganador debe dominar una sólida psicología individual, un sistema de trading y una buena gestión del dinero. Créame que en estos tres pilares entiendo, debemos concentrarnos hacia el foco. Los que desconocen del mundo del trading, tomen nota y anoten psicología individual, sistema y gestión del dinero. Pregúntense qué poseen y qué carecen, cuáles son sus debilidades y cuáles son sus fortalezas. Pero créanme que sin estas tres patas no van a poder sostenerse en el tiempo. No podrán sostenerse en el tiempo. Y en base a esas patas vamos a tratar de ver algo el día de hoy. La primera, también la ahondaremos más adelante en algún webinario en particular. La incidencia de la psicología, un punto clave, un punto clave. Ejemplos. Entro al mercado y voy ganando. Cierro rápidamente por miedo a perder. Voy ganando en el mercado. Cierro. Me enojo porque podría haber ganado más. Voy perdiendo en el mercado. Cierro. Se da vuelta al mercado y me hubiese puesto en positiva. Me enojo. Voy perdiendo en el mercado. Espero. Voy perdiendo mucho más. Espero. Voy perdiendo muchísimo dinero. Espero. Le da la vuelta al mercado y me saca. Me saca con ganancia. Qué bueno que soy. Son todos estadios, por nombrar algunos, que van sucediendo en la misma psicología del trader. Una psicología que juega un juego muy peligroso entre la disciplina y el ego. Ese ego juega un rol que de alguna manera debe llevar cierto control. Alguna vez alguien me dijo, en una situación particular en mi vida, pero fue una regla para toda mi vida y en particular para el trading. Y me dijo, canaliza las emociones en la inteligencia. Me la guardé. Me la guardé. Y se las regalo a ustedes. Canalicen sus emociones en la inteligencia si van a ser traders. Suelo decir que un buen trader de un mal trader no se diferencia. No porque el día que ganó se puso contento y el día que perdió estaba enojado. Sino que el buen trader es aquel que respeta su sistema, independientemente de si el resultado haya sido positivo o negativo. Mientras que el mal trader es aquel que no respeta su sistema. Si ustedes ganaron fallándole a su sistema, no deberían estar contentos. Tuvieron suerte. Pero la suerte no está siempre. El azar existe. Y alguna vez me la puede dar en contra y perder mucho dinero. El ego es el destructor de los traders. Y lamento decirles que de alguna manera en su proceso de aprendizaje como traders, van a experimentar en algún lugar de la curva algún juego con el ego. A favor o en contra. Una persona que me brindó comentarios y me ayudó y me enseñó hace muchos años, me decía que los mercados te sacan lo mejor y lo peor de uno. Cuando uno gana, se siente que toca el cielo con las manos. Se siente superhéroe. Y cuando uno pierde y pierde fuerte, no hay pala que alcance para seguir cavando ese pozo que uno empieza a cavar con las pérdidas. Si ustedes han perdido mucho dinero, una gran parte de su dinero, o si también han tenido operaciones muy ganadoras, seguramente sepan de lo que estoy hablando. En el trading, la disciplina tiene que ser tal que al ego lo tiene que mantener bajo control. El ego con sus parejas, el ego con sus hijos, el ego con sus amigos, el ego con el deporte. En el trading, frialdad, disciplina. Y hasta acá, mantengo algo que es clave, que es la psicología del trader. Es clave. Las sensaciones de alegría, de fervor, de entusiasmo y de dolor van y vienen permanentemente. Pero nosotros tenemos que canalizarlas dentro de la razón y la inteligencia. Vamos al punto 2. También clave, un sistema efectivo de trading. Y sin ampliarlo, porque vamos a dar una clase, eso en el mes que viene, de los 7 pasos para desarrollar un sistema efectivo de trading. Pero, si ustedes no tienen un plan, están en los planes del mercado. Si ustedes compraron sin saber por qué compraron un determinado activo, una acción, el oro, el euro, la libra, porque vieron un movimiento y dijeron me quiero subir. Si no saben la razón por la cual entraron, menos seguramente sepan la razón por la cual van a salir. Y la realidad es que la entrada puede estar fijada por la salida. A ver si me explico mejor. Cuando ustedes van a comprar, de alguna manera en su mente, en su plan, tienen que saber en qué lugar van a vender. Tanto si se da el recorrido a favor de lo que están esperando, como también es cierto que el recorrido no se da y se da la parte negativa de lo que estaban esperando. Vamos a suponer que vivieron el dólar a la baja, apostaban al euro. El dólar se debilitó muchísimo después de que haya habido un comunicado de la Reserva Federal. ¿Y qué pasó? Subió y subió, subió. Llegó casi a 1.10 que no se veía desde hace muchísimo. Recorrió más de 120, 130 pips. ¿Y qué sucedió? Uno lo ve subir, lo ve con aceleración, y seguramente quiere subir y quiere comprar, y quiere cerrar, quiere ganar. ¿En qué momento se subió? En 1.0980, 1.09, 1.0990. Casi tocó esa zona. ¿En qué lugar se subió? ¿Y por qué se subió? Lo importante cuando uno compra un determinado activo es saber la zona de salida. Si ustedes ven un movimiento brusco, dicen me tengo que subir porque esto va a continuar, es un movimiento impulsivo, puede ser un oportunismo y puede darles dinero, pero es muy difícil que se pueda replicar en el tiempo. Entonces, y para cerrar lo que quiero decirles, cada vez que tomen una decisión de entrar al mercado, independientemente del tipo de decisión que quieran comprar o vender, sepan que lógicamente ustedes van a ir, en caso de compra, por un precio mayor para poder vender más caro. Pero también que el mercado se puede dar vuelta, caer y tener que vender a un precio más barato, y perder. ¿Qué quiero decir? Que ustedes deben tener claro el escenario positivo, optimista, también el escenario negativo para poder cuidar su cuenta. ¿Bien? Vayan consultando todo lo que deseen. K. Gustavo me dice, hoy mi ego me hizo perder la oportunidad de ganar mucho en el mercado del euro con la subida de los 1.000 pips. Habría que saber la razón. Hace muchísimo, muchísimo que el euro no sube esto. Subió, creo, si no van a recuerdos, desde 0.860, 70 hasta un 0.980, 120 pips, algo que no se veía hace muchísimo en el euro dólar. Quizás estaba en tu plan, quizás te dio señal. En mi caso, no es algo habitual de los últimos días del euro dólar. Menos en un mercado tan bajista para el euro dólar como lo fue en los últimos meses. A más de uno sorprendió la suba del euro dólar. Si vos tenías un sistema, Gustavo, te dio entrada y no entraste, bueno, ahí sí es un error. Porque si uno tiene un sistema que me dice dónde entrar y dónde salir, y por alguna razón no ejecuté, ahí sí es un error. Pero si no tengo sistema que me hubiese dado esta entrada, entonces está bien que no entre. Porque no ganaste, pero tampoco perdiste. Entonces, la decisión de no entrar es una decisión muy inteligente. Es muy inteligente. Perfecto. Bien. Y vamos ahora a la parte 3. Junto con Alexandre Hélder, coincido con los tres pilares. Y hoy vamos a hablar, para mí, del factor clave. La gestión del dinero. ¿Por qué es clave? Y acá sí les hago introducción a por qué hay que estar del lado del casino y no del lado del apostador. Ni más ni menos, por las probabilidades asociadas. Créanme que ustedes pueden vivir de este mercado si lo estudian, si lo conocen y tienen probabilidades asociadas a favor. Si un sistema de ustedes le da el 65 o el 70% de operaciones ganadoras en puntos, ustedes saben que es un sistema 70-30 de ganancias y si ustedes lo aplican, en principio, debería darles ganancias a futuro también. Debería cubrir las pérdidas y con las ganancias obtenidas en un resultado de un saldo favorable. Ni más ni menos que un sistema. Ni más ni menos que tomar decisiones ustedes aplicando lo que dice el sistema. Y clave, tener una buena gestión. ¿Por qué? Porque puede que un sistema deje de funcionar. Puede que un sistema arroje mayor cantidad de pérdidas de las que venía haciendo en los últimos 5, 4 años, 7 años, puede que algo haya cambiado en el mercado. Hay veces que las cosas pasan. Y ustedes lo saben, estamos viviendo algo nunca visto. Un virus que nos deja a todos en cuarentena por muchos días. Está siendo un desastre en la economía mundial. Va a haber consecuencias. Esto no se había vivido anteriormente. Impactan los mercados, brindan movimientos distintos. Obviamente que uno que toma decisiones con diferentes sistemas tiene que ajustarlos. Les vuelvo a decir lo mismo. El euro dólar hoy superó el promedio diario. El promedio de PIBs que mueve diariamente. Volvió a los promedios que no veíamos de los años 2009, 2010. No implica que lo va a continuar. No por lo menos por ahora. Pero sí que pegó un impulso muy importante y manifestó claramente que la Reserva Federal descuida el dólar. Claramente hoy el debilitado del mercado fue el dólar. Voy leyendo algunas preguntas. José me dice, soy novato y tengo miedo, pero estoy inspirado. José, el otro día lo decía también en un webinar. Es lógico, tener miedo, somos seres humanos, es una herramienta de precaución, de cautela. Pero déjenme decirles que el miedo se combate con conocimiento. No hay que tener miedo si no hay que tener conocimiento. Ustedes tienen que saber si están del lado de las probabilidades de ganar o de perder. Y luego, obviamente, que después ese miedo se va transformando con conocimientos aplicados, eso se llama experiencia, en algo de alguna manera normal porque ya lo conocen. Pero al miedo se lo combate con conocimientos. Bien. Adelante, avanza, José, que es apasionante. Estefanía me dice, tengo un problema. La mayoría de las veces que analizo el mercado el 80% se cumple, pero no entro y cuando entro pierdo. Déjame decirte, Estefanía, que no eres la única. Ahí falta experiencia y un tutor. Alguien que con mayor experiencia esté al lado tuyo piloteando esa nave, y estés viendo una situación que quizás es inusual y por tu falta de experiencia dudes. Él no va a dudar, tiene más experiencia que vos. Cuando uno se forma y se capacita en análisis de mercados y sobre todo en trading, no concibo el autoaprendizaje. Es clave tener un tutor. Paguen un tutor. Inviertan en un tutor. Inviertan en una persona que les regale conocimientos. Les va a hacer perder mucho mayor cantidad de tiempo y muchísimo dinero. Porque esas dudas se van a materializar con pérdidas de tiempo y de dinero, de su dinero. y más pruebas que les hace perder más tiempo y más dinero. júntense con personas que llevan tiempo en el mercado, que les compartan sus conocimientos. Ya se van a decir hay un montón de chantas, está bien, pero hay gente que sabe muchísimo. Hay gente que sabe muchísimo. Eso los ayuda. y si no, Estefanía, estudiá, estudiá, estudiá y seguía practicando en el demo, 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 demo. Y de a poco irás aprendiendo, aplicando, perdón, operaciones en real con muy bajo apalancamiento, con el mínimo, que ni te duela, ni te duela. Miralo en puntos. Tener una cuenta de 10 mil dólares y operá con micro, micro lotes. Ganás centavos, perdés centavos. No importa. Lo importante es que vayas tomando la fuerza para ir tomando decisiones bajo condiciones de incertidumbre. Esa es la clave. Gustavo me pregunta, gracias por tu consejo. Por correo te comento mejor. Bueno, perfecto, ningún problema. Bienvenido. Están los correos para escribirme. Germán me pregunta, ¿conoces alguna página que sirva de diario de trading o aplicaciones? Yo siento desde que leí trading en la zona me volví muy neutral en mis emociones. Estudié mucho. Bueno, perfecto, análisis técnico. Pero las emociones me juegan en contra. Ah, perdón, acá son otras preguntas. Jeremías, la realidad es que no conozco o por lo menos no sabría guiarte en lo que me estás preguntando. Pero si podés darme mayor comentario o si escribíme un correo y con gusto si tengo la información la comparto. Alfredo me decías, estudié muchísimo análisis técnico pero las emociones me juegan en contra. Alfredo, las emociones existen y lamento decirte que hay personas que por más que hayan estudiado y estudiado no han llegado a avanzar en el trading. Nadie dijo que es algo fácil. No es fácil pilotear un avión de guerra con poca nafta y con una tormenta extrema y en esas condiciones te aparecen todos los enemigos y no tenés municiones. Eso a veces sucede en el trading. Hay gente que le gusta pasear en aviones y a veces el trading no te lo permite. Es apasionante pero las emociones y hay que canalizarlas con la inteligencia como decía recién. Hay que ponerlas bajo frialdad. Por eso es importante en una profesión tan individual como el trading estar al lado de alguien. Alguien que tenga un poco más de conocimiento o que vaya a la par. Pero es importante. El conocimiento es una antorcha en la curva del miedo. Muchísimas gracias Luis te la voy a robar en algún momento en algún curso te voy a citar. Gracias por la frase me parece espectacular. Efectivamente nunca se deja de perder a veces se tiene que perder para poder reflexionar. A ver es totalmente cierto lo que decís Evans si no están preparados para perder no es su profesión. Acá estamos hablando de saldos acá se pierde y se gana y es difícil cerrar perdiendo porque quizás después se dio la operación pero bueno eso se estudia eso se aprende el manejo del timing lleva meses lleva meses y hay que optimizarlo llevo años operando años operando y la verdad es que hay días que tengo parezco un un cirujano quirúrgico y hay otros días que parezco un mamarracho que no no tengo pulso para el mercado porque los mercados no son exactos hacen lo que quieren hacer el comportamiento hace lo que quiere hacer fíjense lo que pasó en el día de ayer malísimos datos de todos lados en Estados Unidos el PBI todo malo todo malo y sin embargo la mejor jornada de de los índices americanos en no sé en cuánta cantidad de meses fíjense cerró mayo acabo de leer el mejor año de Wall Street el mejor mes de Wall Street en años en medio del coronavirus donde las últimas semanas se detectaron la mayor destrucción de empleos de los últimos 10-12 años es así es así vamos con Jeremías me enfoco en ver gráficos y aprender excelente Mario me dice yo estoy en aprendizaje pero no ha sido fácil aprender a operar en cuenta estudien estudien inviertan en estudio créanme elijan hay un montón de gente dedicado a operar a brindar sesiones hay un montón de personas aprendan es la parte más importante acá me decía Jeremías y me completa la pregunta te decía que en el aprendizaje que voy teniendo me di cuenta que la psicología es muy muy fundamental antes me emocionaba la idea de ganar muchísimo dinero con esto y ahora me mantengo neutral emocional equilibrado Jeremías obviamente que sucede somos seres humanos no podemos alejarnos de las emociones y no está mal festejar no está mal y es muy difícil no enojarse si algo sucede es muy difícil sin embargo sin embargo uno tiene que poder canalizar esas sensaciones tiene que analizarla y no descreas que se puede ganar mucho dinero pero el tema es el cómo porque se ganan mucho dinero en estos mercados aquí Juan me hace un par de preguntas más y después sigo un ratito más con la parte de ser casino y apostador ya que estamos condicionados para que el dinero active nuestras emociones tanto como ganamos como cuando perdemos es correcto somos seres humanos Juan me dice ¿qué porcentaje de capital es bueno ganar mensual ya siendo un profesional? es una pregunta muy difícil de contestar Juan porque eso va depende de cada persona eso va depende de cada persona y acá quizás la pregunta cual cosa me confirmarás viene del lado de que vos tenés tu capital y cuánto le podés ganar a tu capital para poder vivir y la realidad es que es una pregunta quizás un poco equivocada que muchas veces surge lógicamente de las publicidades que hacen algunos brokers y algunas empresas relacionadas a binarias o a forex si es así yo te alejo un poco a este mercado se le puede generar muy buen dinero y rendimientos te aseguro mucho mayores que otros mercados de los mayores sin embargo hay un negocio totalmente diferente al trading detrás habría que ver qué capital tenés invertido para la operatoria cuál es tu exposición qué activos operás son monedas si son commodities si son metales en qué momentos cuál es el porcentaje de riesgo y entonces veo que más abajo me decís 20, 15, 30 sobre qué hay gestores que operan 2 o 3 millones de dólares ganan mucho dinero y hay gente que opera mucho menos y también gana buen dinero depende para cada uno es apasionante vamos a seguir un poquito más tengo más preguntas me quedo con la tuya Luis y un ratito vuelvo pero si quiero avanzar un poquito con esto que les decía la gestión del dinero que es el webinar del día de hoy y es clave las preguntas son recontra interesantes y por eso las voy respondiendo con cada respuesta creo que por otro lado aparece alguna otra pregunta más tiene como objetivo principal la supervivencia del capital algunos más más de algunos me han dicho pero cómo vos operás para cuidar tu capital y parece ser redundante no hay ninguna publicidad comercial de ninguna entidad broker que te diga abrí una cuenta con nosotros y mantené tu capital y no no la compraría nadie si cuando abrís Facebook te aparece una persona carismática parece un modelo de Milán y con cara de ganador y dice yo el mes pasado obtuve 50% de mi cuenta opera con antes de generar ingresos o réditos lo que tenemos que tener es capital si nosotros nos quedamos sin capital sin el margen que sostiene nuestra operatoria entonces nos quedamos sin negocio sin negocio no podemos hablar en el campo de rindes si no tenemos materia prima si no tenemos semillas para poder producir para poder sembrar para luego cosechar entonces primero que tenemos que cuidar es el capital y muchas veces por querer ganar una operatoria una determinada operación lo dañamos y lo dañamos de maneras muy difíciles de recuperar y la gestión y la gestión de dinero busca evitar esos riesgos que nos saquen del mercado y deje esa palabra saquen y la puse entre comillas porque no podemos permitirnos que en una operación nos limpie la cuenta nos da ni un 20% un 30% un 50% de la cuenta cuesta mucho operar cada operación uno asume riesgos cada entrada de mercado se encuentra con efectos de incertidumbre como para que una operación sin haber respetado el límite de pérdida que uno debería tener asumido nos dañe el capital en ese caso somos apostadores fuimos a paro impar a rojo a negro a suba o baja y vamos a ver que sale y nos puede ir muy bien y en algún momento nos podemos quedar sin nada y acá hay un engaño muy grande también de la misma publicidad mucha gente toma decisiones y abre cuentas de 100 dólares 150 200 500 1000 porque de alguna manera es capital que si lo pierdo lo puedo volver a reponer hay gente que lleva años perdiendo 100 dólares cada semana cada dos semanas por ahí un mes gana pero vuelve a poner 300 si no saca la cuenta desde que inició hasta ahora seguramente perdió perdió y perdió y volvió a perder ese es un apostador ojo si esa persona está por el simple hecho de sentirse bien tomando decisiones independientemente de que lo pierde o gane adelante adelante no se mienta pero eso no es trading eso no es trading ¿qué implica esa supervivencia? tener probabilidad asociada a favor supongamos que tenemos un sistema que me dice de cada 10 operaciones 9 son ganadoras nosotros no sabemos si la próxima que vamos a entrar es la perdedora puede ser la décima puede ser la primera puede ser la segunda no sabemos en qué lugar va a entrar la perdedora y tampoco sabemos si pueden aparecer dos o tres perdedoras a la vez quizás hicimos el estudio correcto del pasado podemos saber que en el pasado nunca hubo más de tres veces perdedoras y las estamos viendo ahora entonces tenemos que revisar el sistema eso sí pero nosotros no sabemos y muchas veces porque entramos después de una perdedora y no lo habíamos visto en la anterior decimos acá voy por el doble o acá le recupero todo y ahí empezamos de alguna manera a asumir riesgos más grandes que en alguna oportunidad nos pueden dañar y suficiente con que sea una créanme no incrementen el riesgo intentando disminuir el tiempo del recupero del dinero perdido ejemplo tengo una cuenta de mil dólares entré al mercado con todo en el euro hoy entré ¿dónde? en 109.67 pero tocó 109.72 y cayó sí, sí pero va a volver está en 109.42 está 30 pips en contra sí, sí, sí pero mirá cómo subió esto va a volver y a la noche está en 109.20 y a la noche en 109.10 y mañana el pasado bla, bla, bla tu cuenta está a un 30% no, no pero va a volver sabemos que esa persona tiene más que claro que no sabe qué va a suceder tiene esperanza pero la esperanza no es para los traders esto nos ha pasado a todos que es lo correcto y la verdad es que esa persona no sabía dónde salir dónde ejecutar su límite de pérdida ni por porcentaje ni por pips ni por puntos ni por nada y quiere de alguna manera que el mercado le dé una caricia suba y si sube recupera su posición esa persona le está rezando la pantalla le está pidiendo por favor que vuelva la está pasando mal que termine esa agonía que cierra la operación y que estudie y que vea de qué manera en forma racional sistemática y con un sistema puede recuperar su dinero pero no rezándole la pantalla les voy dejando esta tablita y ahora la vamos a explicar un poquito voy a volver de vuelta a la parte de preguntas que hay varias que se van acercando pero les dejo el concepto de drawdowns detrás acá Luis nos decía hay que estudiar el mercado aplicar la estrategia practicar y practicar los errores se aprenden más que con los aciertos si lo comparto Luis si acá se requiere mucha práctica mucha práctica cierto y estudio y observación es así pero recuerdan tres pilares psicología la psicología del trader es clave número dos un sistema número tres la gestión más preguntas por lo tanto hay que usar control psicológico en esta práctica me dice Juan hay que cumplir con lo que lo que te fijaste si entraste al mercado en un precio en una zona de precio ibas por tanta cantidad de puntos y no ibas a arriesgar más de esto hacelo y si vos haces eso permanentemente y tenés lógicamente un sistema y una buena gestión estás haciendo algo correcto y te va a ir bien si alguna de estas tres patas te falla probablemente tengas un problema acá dice José que nunca se pierde se gana experiencia la verdad que sos una persona muy positiva pero te juro que hay muchísima gente que se cansa de perder no sé ya que saben que están ganando experiencia y por ahí tanto han perdido que han ganado experiencia de cometer un error muchas veces con la falta de capacidad para detectarlo con la falta de que alguien se lo diga y siguen intentando tengo mucha gente que lleva depositando entre 100 y 200 dólares y perdiendo y perdiendo y perdiendo y perdiendo pero dicen que en algún momento lo van a conseguir y quizás sí pero vuelven a hacer lo mismo el primer error que cometen es colocar poco capital y asumir mucho riesgo con la esperanza que algún día compren en un mínimo y suba o vendan en un máximo y baje pero ese día muy probablemente cuando llegue y vayan ganando algo se asusten y cierren esas cosas pasan el que no arriesga no tiene premio dice Germán sí, es cierto acá hay que arriesgar pero arriesguen con probabilidades asociadas a favor y no al casino 50 y 50 o tienen la la moneda ¿qué piensas de empresas como Sara no importa que prometen enseñarte trading la realidad no importa la empresa que me dijiste trato de no mencionarla sobre todo si no son iguales a la a la empresa que en este momento auspicia este momento me parece excelente que los brokers enseñen ¿por qué? porque si esta empresa que vos me decís es un broker me parece genial porque la realidad es que ellos nos dan el vehículo y lo necesitamos pero nosotros debemos aprender a conducir y muchas de estas empresas conocen del negocio pero no conocen del trading y algunos tienen o emplean traders otros contratan como en mi caso personas externas para que compartamos nuestros conocimientos me parece excelente porque si el negocio de ellos está asociado a que haya traders que sepan al menos cómo pierden o intenten aprender cómo ganar ellos tienen más negocio y tienen un negocio más sustentable en el tiempo si no son una casa de apuestas a mí me parece estoy de acuerdo con que los brokers les enseñen creo que sobre todo en América Latina falta muchísimo conocimiento muchísimo años de conocimiento años esto recién recién empieza esto recién recién empieza bien quien me había preguntado recién acá Juan yo estoy en lo mismo estudiando gráficos practicando perfecto otra pregunta me dice Felipe las cuentas demos quitan lo más importante que es lo psicológico pero en sí lo que pasa en una cuenta demo es lo mismo que está pasando en el mercado actual la respuesta a tu pregunta la tenés en la pregunta igualmente son dos mundos totalmente diferentes un médico que practica con un juguete para operar es diferente a un médico que tiene una persona viva o depende de la vida acá es lo mismo es lo mismo porque aparte te despierta las sensaciones ese médico cuando perdió su primer paciente seguramente no se sintió bien cuando uno pierde su primer cuenta créanme que la pasa muy mal ¿qué piensas de las cuentas financiadas? las desconozco las desconozco Germán pero me brindas más información no sé qué es una cuenta financiada y dónde quién te lo ofrece acá Luis me dice yo soy ser apostador en mi casino perfecto yo soy el apostador en mi casino me dice Luis no entiendo a qué te referís pero de alguna manera ciertamente nosotros los traders en parte apostamos tomamos una decisión con riesgo pero créanme que nosotros tenemos que conocer las probabilidades y si se dan las condiciones nosotros podemos ingresar al mercado cuando hablamos de análisis técnico de mercados y explicamos la teoría de ciclos usamos un ejemplo que habla de la naturaleza nosotros conocemos que hay cuatro estaciones y antes del verano está la primavera y antes del invierno o otoño y cuando vemos que los árboles se ponen en color amarillo y que las hojas empiezan a caer estamos anticipando que probablemente venga un descenso de temperatura ¿qué significa todo eso? que bueno lógicamente que está cambiando la estación eso ya lo sabemos porque hace años que lo venimos viendo nos preparamos y lógicamente cambiamos los abrigos y nos abrigamos más y prendemos la calefacción lo mismo con el mercado hay ciertos signos que me están indicando que probablemente cambie la tendencia hay signos que me indican que la tendencia puede continuar bueno eso es lo que nosotros hacemos eso es lo que hacemos ¿qué pasa entonces en esa gente que practica y practica y practica y practica bueno está tomando decisiones está viendo de qué manera se mueve el mercado nosotros no nos cansamos de ver los movimientos de los precios estamos horas viendo las pantallas ¿para qué? para tratar de predecir cuál va a ser el próximo movimiento es así Facundo yo pienso que el primer error es creer que te harás rico de un día para otro hay gente que se hace trading y pierde y otros que se forman sin capacidad de no hacer trading para operar en el mercado una pequeña diferencia me dice Iván hay cientos de errores pero seguramente la mayoría de ustedes entraron a este mercado para ganar mucho dinero algunos entraron para ser independientes otros entraron para trabajar en forma autónoma con una baja inversión desde el punto de vista que con conexión de internet y una computadora uno puede tomar decisiones y un capital para poder operarse ahí uno comienza esa es la realidad pero requiere su tiempo cuando alguien va a tomar un seminario les digo si vos querés ser al trader fijate una línea no menos de 6 o 8 meses pero te aconsejaría por encima de un año un año y medio porque hay ciertas cosas que se tienen que vivir en tiempo real hay experiencia que la tiene que vivir el propio trader y lógicamente no es para perezosos les dije que no cualquiera puede ser trader les digo que no es para perezosos desde ya puedo estar desmotivando alguno cuando repiten la clase la clase va a ser grabada va a estar en el canal de youtube de Morefix aquellos que quizás tengan que irse la van a poder ver directamente desde ahí un par de preguntas más y me voy a meter dentro de los drawdowns listo muchas gracias no tiene que ver con las pirámides yo decía porcentaje de capital me dice Juan no entendía tu pregunta saludos de Bogotá bienvenidos también la gente los rolos ¿qué es lo más rentable para operar en el mundo del trading? me pregunta Wesley te la devuelvo Wesley lo más rentable es que tengas un sistema que te dé ganancias y si lo podés mantener en el tiempo tenés una máquina de hacer dinero no te desalientes a veces pienso que la estrategia no sirve que debería ser todo lo contrario a lo que hago sigo estudiando a ver si tengo que cambiarla o perfeccionarla me dice Juan todo puede ser lo que me estás diciendo para darte una respuesta un poco más certera debería saberla pero seguramente parte del error está en la ejecución en el momento de donde se ejecuta donde se llama trigger de entrada y salida del mercado me juego que por ahí puede haber una falla si la estrategia es buena si los ratios son correctos entonces probablemente haya alguna falla ahí bien me meto nuevamente en la parte a mi entender clave para comprender un poco por qué conviene ser casino y no apostador fíjense los drawdowns ¿qué son los drawdowns? los drawdowns entre los analistas se llaman la cantidad de operaciones en forma negativa perdedora porque la realidad es que cuando uno empieza en este mercado dicen tenés que poner stop limit límite de pérdida obvio la respuesta perfecto esa persona entra al mercado pierde me tocó el stop entra de vuelta pierde me tocó el stop la tercera duda y se le pasa hay una operación espectacular la cuarta va a entrar y dice no operación espectacular la quinta con un temblor tremendo entra y se le empieza a revertir ¿qué hace? saca el stop y es probable que el mercado lo toque y después vaya y le dé ganancia ¿qué acabamos de aprender? que no hay que operar con stop porque si pongo el stop me saca y pierdo errores errores y horrores el que dice eso está equivocado ustedes tienen que con probabilidades asociadas entrar al mercado buscando una ganancia y si no da o por tiempo o por punto o por riesgo de la cuenta deben salir del mercado y punto y punto y punto y punto esto es súper súper claro y es así créanme no hay vuelta más preguntas más preguntas más preguntas bueno vamos a a a me descolgué vamos a hablar del tema de los drawdowns discútenme me quedé con 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 un ejemplo los drawdowns son las pérdidas consecutivas en eso hablábamos fíjense de este lado una persona que tiene un riesgo importante pero él asume no perder más del 2% de su capital por operación ¿qué significa? y que en caso de que tenga cierta cantidad de operaciones negativas su capital de alguna manera puede ser recuperable porque está apostando si quieren decirlo o está arriesgando como me gusta decir a mí un 2% entra el primer tiro con sus 10.000 dólares recién depositados en su cuenta pierde le da mucha bronca pero su cuenta se ve en 9.800 pucha madre entra nuevamente pierde arriba del 2% pierde 196 dólares 9.604 un poco de bronca porque la verdad es que le gustaría ver los 5 dígitos pero no los ven y se da bronca entra nuevamente en la cuarta pero la pucha qué sistema estoy entrando mal qué bronca tengo pierde 2% 9.411 dólares fíjense del otro lado una persona que arriesgó el 10% por operación en su cuarta operación perdió aproximadamente casi un 30% del capital ni hablar pasada la sexta o séptima donde esta segunda persona se encuentra con 5.300 dólares y desde el capital inicial lo que se ha visto reducido es su margen un 50% y esto es clave la tabla de relación pérdida-recuperación cuando uno pierde el 10% necesita un 11% para recuperarlo cuando uno perdió el 40% un 67% y cuando uno perdió el 50% ya requiere el 100% porque su garantía es 5.000 y esto la realidad es que no se lo dice su mente que es engañosa y uno intenta duplicar reforzar incrementar riesgos para tratar de recuperar ese capital porque él cree que su cuenta es todavía de esos 10.000 y no son de 5.000 o menos mientras las pérdidas crecen aritméticamente las ganancias necesarias para recuperar se incrementan geométricamente acá está el tema y la respuesta es porque cayó nuestro margen vuelvo a las preguntas las plantillas causan dependencia para operar y no aprender bien no sé si es una afirmación Alfredo alguna pregunta pero la realidad es que yo tengo que conocer cómo funciona la herramienta de mi vehículo tengo que conocerlo saber sus velocidades máximas saber cuánto le cuesta arrancar en qué pistas funciona mejor debo saberlo así que las plantillas muchas veces me ayudan a conocer lógicamente los movimientos del mercado y del sistema así lo que yo ¿no? 2% es el riesgo que se puede admitir 2% es un ejemplo hay muchos libros que hablan de un 2% por operación un 2% máximo eso es muy personal y depende de cada uno independientemente de elección sepan que deben conocerlo porque si lo desconocen el riesgo más grande es el de desconocimiento ahí sí aparece el miedo uy perdí el 50% y no sé cómo sí 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 apostaste si aquí iba a subir y la realidad es que no me diste que el riesgo del movimiento del mercado se iba en contra podía ser una velocidad tan fuerte que dañe la cuenta esa es la respuesta ¿cómo estás pendiente de las entradas del mercado y así poder entrar a tiempo? programalas Estefanía podés poner un buy limit un buy stop hoy las plataformas te permiten programarlas y te programás con stop y con limit y todo ningún problema lo podés hacer tranquilamente ¿en qué horario se debe operar? los pares que tengan el USD el dólar Cristian el dólar se mueve permanentemente el dólar es como le decimos entre casa el macho del mercado se mueve y se mueve fuerte y la realidad es que más allá que tiene un horario amplio de 24 horas lo cierto es que en los horarios de mayor volumen es donde solemos ver mayor movimiento y esto es cuando está la operatoria americana la sesión americana lógicamente con el pre-mercado durante el mercado este es el horario de mayor movimiento aparte hay momentos que se solapa con la sesión europea también es cierto en la sesión europea es el segundo momento de mayor volumen de mercado y por último la sesión asiática que empieza en unos 20-30 minutos el pre-mercado asiático hay movimiento también hay por ahí Facundo para no perder de más y se pone stop loss para no perder más de lo que está tu gestión el riesgo exactamente el límite de pérdida stop loss aquí Johnny me pregunta ¿puedes explicar con menos capital ese cuadro? no lo entiendo este de drawdown es fácil es un cuadro simple donde lo que estoy aplicando es lo que cuesta si recuperar el capital lo puedes hacer rápidamente si no me avisas aquí me pregunta Luis y ya vamos yendo a las últimas preguntas del día de hoy aquí estoy para aprender he tenido que luchar con emociones a ver cómo se mueve espero ya poder dominarlo y creo empezar a tener un poco mejor resultado adelante Luis ojalá así sea ¿cómo consigo un sistema rentable? me dice Rubén ¿lo querés hacer o lo querés comprar? esa es la pregunta que te hago yo a vos ¿cómo lograste consistencia en el trading? con muchísimo tiempo con muchísimo estudio con muchísimas horas con muchísimo con muchísimo con muchísimo con muchísimo empeño con sufrimientos con un montón de cosas pero tengan en cuenta cuenta estas tres estos tres pilares que nos regala Alexander Elder y básense en eso agréguenle un tutor es clave tener alguien que me enseñe y me acompañe en el Durán esto no es algo donde me explicaste cómo se sumaba y yo empiezo a practicar sumar y no acá el mercado se mueve permanentemente y a veces se mueve de maneras muy fuertes y hasta a veces desconocidas independientemente de que yo tenga mi sistema siempre es bueno tener una segunda opinión esta tabla es parecida a Martín Gala me dice Johan Tobon no 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 Johan no es no es parecido esta tabla te está explicando de que cuando vos tenés pérdidas consecutivas las recuperaciones son cada vez mayores que necesitas por eso tenemos que cuidar el capital esto es nuestro bien más preciado bien ahí lo entendí me decían perfecto adelante bien buenísimo y más preguntas y más preguntas que van llegando donde voy de a poquito dando el cierre y no me voy a ir sin dejarle antes unos tips de mercado primero y sobre todo porque hay mucha gente nueva planteen objetivos modestos uno ve recorridos como el del euro dólar que me contaban recién el día de hoy y la verdad es que están contando plata que no ganaron y se da les da bronca no haberlo ganado la verdad es que si uno viese ese movimiento me hubiese encantado robarle unos 15 20 o 30 pips en una o en 3 o 4 operaciones quédense con este comentario el riesgo más grande que asumen es cuando ustedes entran al mercado si no están dentro del mercado no hay riesgo si no están dentro del mercado no hay riesgo por lo cual planteen objetivos de ganancias modestos límite de pérdidas recuperables y así les va a ir bien eviten el exceso de confianza y créeme que aparece las pérdidas aparecen después de las ganancias cuando uno se envalentona cuando uno cree que va ahora sí ahora me va a ir bien ahora voy a ganar ahora voy a hacer esto pum el mercado nos golpea mi mayor pérdida fue en el año 2009 2010 con la Libra Esterlina en máximos históricos yo estaba comprador y venía de 3 años de muchísimo dinero en la gestión de clientes se vino la crisis de créditos hipotecarios se llevó un montón de gente en quiebra y a mí como gestor sí me dañó muchísimo exceso de confianza llevaba 6-7 años de trading los últimos 3 espectaculares ese malísimo confianza avaricia destrucción pasó algo que nunca había pasado una crisis que se comparaba con la crisis del año 30 justo me tocó a mí y ahora 10 años después se empiezan a hablar de cosas no vistas por lo cuanto hay que estar atento esta vez dije que no me agarran evalúen las entradas establezcan de antemano el riesgo a asumir es duro lo que les voy a decir pero piensen cuando van a entrar al mercado lo que van a perder y si ya lo tienen de alguna manera asumido es más fácil porque si no tienen el todo asumido les va doliendo y como no quieren aceptar como no quieren aceptar no quieren aceptar no quieren aceptar entonces lo van negociando y acá sí eviten la martingala y ahí me preguntaban recién y entonces ¿qué es la martingala? y la martingala es como voy compré o por ejemplo vendí hoy euros porque pensé que iba a caer porque tocó el Banco Central Europeo porque no tomé ninguna idea vendí y se fue para arriba pero la tendencia en el euro todavía está a la baja si uno ve en semanas en días está claramente a la baja entonces como está la baja y además ya que está en precios más altos vuelvo a vender y vendo el doble y yo vendí un lote ahora estoy vendiendo dos porque si baja recupero en la mitad o mucho antes dependiendo las zonas de entrada y si sube un poco más espero alguna zona donde yo crea y duplico la venta nuevamente esperando acotar pero lo que estoy haciendo ahí es estoy asumiendo cada vez más riesgo y en contra de la oposición por lo cual estas martingalas que algunos aconsejan suelen ser muy dañinas sobre todo con gente de poca experiencia bien por último no contar la ganancia cuando la oposición se encuentra abierta no porque voy ganando voy ganando y voy ganando no dicen por aquí que los billetes se cuentan en el bolsillo o en la cartera así que lo mismo acá cuando usted tiene una posición hasta que no la cierran no está acreditada en su cuenta bien espero les sean de utilidad voy contestando unas últimas preguntas que me han hecho me voy despidiendo de a poco para aquellos que estén en el horario de retirarse siempre es un gusto estar acá y espero es mi deseo que hayan quedado con una palabra con una herramienta con algún argumento algo que les pueda hacer utilidad y más ni menos para esta hermosa disciplina que es el trading de mercado Felipe me hizo un comentario bastante amplio John me agradece José también no por favor cada operación de mercado es única y al aceptar que uno no puede saber el 100% donde se dirige el mercado y el problema con la mayoría de trans en el trader me incluyo al tener una pérdida es que se va con miedo la siguiente operación por pensar en lo que pasó en la operación pasada sin embargo cada momento de mercado es único que ese miedo pasado puede bloquearnos para la siguiente operación es como tener miedo a todos los perros por ser un perro que te mordió y aunque estemos frente al perro más amistoso del mundo no vamos a percibir ese señal por el miedo que bloquea la más la mente es cierto Felipe es cierto y un poco te lo decía hoy diciendo perdiste una perdiste dos saliste y te mordió un perro viviste delante del perro y la verdad que el próximo perro lo vas a ver similar no pero este no me va a morder ya me mordió uno te muerde otro y el tercer perro va a salir con un fusil es así pero va en nuestra psicología y tenemos que lidiar con eso no tenemos que bloquearlo tenemos que entender que somos así por eso vayamos al sistema estudiémoslo confiemos en el sistema pero vemos las veces que quiera y es fácil y es fácil ¿por qué es fácil el sistema? porque el sistema me tiene que salir ¿dónde voy a ganar? ¿y dónde voy a perder? y si me tocó el stop loss y estaba dentro del sistema mis estimados muchas gracias a todos espero les haya sido de utilidad va a quedar grabada lógicamente esta sesión del día de hoy me voy despidiendo como es costumbre con un cálido abrazo quedan todos los datos cualquier inquietud adelante será bien recibida lo estamos esperando buen cierre de mes buen festivo mañana a los que descansan del trabajo hay mercado Estados Unidos está abierto así que seguramente podrán ver y analizar paridades y algunos activos también fuerte abrazo muy buen viernes primero de mayo y y y y y y y y y